Cómo hacer pa' no quererte, yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que me llame. Y no me ronques, baby, dispara, que ya yo me puse el chaleco en ti, bala. Ay, es que va a ver, echando eso pa' acá, la nalga para atrás, Y no me ronques, 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 baby, dispara, que ya yo me puse el chaleco en ti, bala. Y no me ronques, 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 baby, dispara, que ya yo me puse el chaleco en ti, bala. ¡Suscríbete! 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 Un duelo cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala ¡Ay! Y de que va a frentar, echado el sobacal, la nalga para atrás, tan, 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 tan Hey, what's up, aquí chacac하고 있어, ni 생각 en wangja, ni 생각 en wangja Osi, 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 yeah Come on, baby, come with me Who's talking to my tonight? I don't, I don't mind, no mind U si, osi, osi, oi, yi, kardaiyo se Oși, u si, osi, 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 u si, oi, osi, oi, 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 oi M, no, 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 no. Muy buen, no, 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 no Take it from the sky, go in, no, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!